Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y feliz año nuevo, feliz 2017 a todos. Hoy me siento aquí con muchas ganas de empezar este 2017 con muy buen pie y hoy voy a hablaros de todas las novedades y todas las cosas y todas las ideas que he pensado para esta nueva temporada, para este nuevo año que empieza también aquí, en este canal. Uno de los proyectos de este 2017 es volver a arrancar el canal de vlogs, así que os lo recuerdo, es Christine Hack Vlogs, os podéis ir a suscribir ya si no estáis suscritos porque hoy también tenéis vídeo allí de las novedades que habrá en ese canal a partir de ahora, así que id y no os lo perdáis. Pues hoy voy a hablaros de todo lo que vais a poder ver aquí en mi canal principal a partir de ahora, a partir de enero, a partir de este magnífico 2017 que ya comienza porque he estado preparando un montón de proyectos, un montón de ideas, un montón de vídeos, un montón de... que tengo muchas ganas de contaros. Para empezar ya os digo que este mes voy a empezar a volver a hacer todo, todo, todo el método con Mary como ya os comenté en el Christine Hack en algún día que os dije que quería volver a hacer porque como nos mudamos tan rápido no me dio tiempo de setarme a hacer limpieza, en plan a tocarlo todo y a ponerme en serio con el método, así que decido que ahora que ya estamos aquí, que ya soy un poco más tranquila porque he acabado el Christmas Hack, pues voy a volver a empezar. Me voy a volver a leer los dos libros y me voy a poner en serio a hacer una limpieza brutal de absolutamente todo, así que vais a tener muchos, pero muchos vídeos del con Mary, tanto de making of, haré vlogs también y bueno, de todo, de todo. Vídeos por las categorías, trucos, tips, absolutamente de todo. Con Mary por un tubo, organización es algo que no va a faltar este año en el canal porque me voy a poner mucho las pilas con eso. Otra cosa que veréis más serán más vídeos de estudio, más vídeos de tips de organización, de apuntes, de cómo estudiar, cómo me organizo yo la uni, qué utilizo para organizarme, si agendas, planes, todas estas cosas que también sé que os encantan, pues también vais a tener muchos vídeos de esto porque de cara al nuevo semestre van a haber muchas novedades y voy a tener que organizarme mejor así. Ya os lo contaré todo a su tiempo, pero voy a necesitar ayuda porque voy a matricularme de muchas asignaturas, así que os iré contando todo lo que haga, tanto de updates de la uni como de cómo organizo mis apuntes, como estudio, rutinas de estudio, rutinas de organización, todo eso. Aparte de la organización, también vamos a tener planificación, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y dentro de los vídeos de planificación van a haber unos vídeos que van a ser estrella, seguro, porque van a ser los del bullet journal, porque sí, este año no me he comprado agenda, ¿no? Y voy a intentar darle una oportunidad a este método a ver si puedo arrancar ahora a principios del año y a prepararlo, preparar todas las plantillas para poder empezar este mes a usarlo, a ver cómo lo organizo, cómo lo uso y a la que ya me aclaro yo un poco con todo, casi que más a final de mes, os iré enseñando qué tal. Seguramente también haga vídeos así en plan a final de mes, enseñándoos cómo me he organizado ese mes el bullet journal o qué he usado y qué no, no sé, aún estoy ahí planteándolo, pero quizás lo hago, así que tendréis más vídeos de planificación y organización, cómo hacer horarios, plantearte rutinas, nuevos hábitos y todo esto. Habrá más música en este canal, aparte de arrancar con Katayn, que con Andrea ya estamos preparando algunas cosas de cara a esta nueva temporada también en ese canal, que hace mucho que no subimos nada, pero bueno, las dos hemos tenido un poco de bypass desde que nos pusimos en serie con nuestro proyecto, así que digamos que nos hemos tomado un tiempo de Katayn, no nosotras, de Katayn, y ahora ya de cara a esta nueva temporada queremos ponernos más en serie y volver a subir covers, así que si no estáis suscritos tampoco a este canal, es el canal que tengo de música con Andrea, que es Katayn, que es nuestro dúo, así que os lo dejaré todo por las tarjetas, por la cajita de información, y aparte de subir covers en Katayn y de hacer más música en el canal de Katayn, lo que quiero hacer es subir vídeos de covers en este canal. Quiero al menos intentar hacer un cover mensual, el día 23, que es mi número, es mi día especial del mes, pues intentar preparar un vídeo para ese día, tanto si soy yo sola con la guitarra, como si me acompaña Andrea, como si me acompaña Enric, no sé, apañarme algún vídeo así musical y hacer una cover mensual. Aparte de todo esto, van a haber más categorías de vídeos, va a haber nuevos proyectos, voy a empezar a dividir algunas cosas entre los dos canales, por lo tanto aquí en el canal principal vais a ver muchas más cosas, quiero hacer vídeos de arte, quiero intentar hacer scrapbooking, quiero hacer vídeos más de manualidades, de it yourself, recetas, bueno, un montón de cosas que quiero probar y que espero que os gusten, así que estando atentos porque van a venir muchas novedades este año, tanto en este canal, como en el de Katayn, como en el canal de vlogs, que ya os digo que este año lo voy a arrancar en serio y me voy a poner a hacer vlogs mucho más a diario porque me he comprado una nueva cámara y quiero sacarle mucho partido. Así que nada, eso es todo lo que tenía que contaros por hoy, espero que estéis muy ilusionados, que hayáis empezado muy bien el año, que tengáis muchísimas ganas por todo lo que está por venir, como lo estoy yo de emocionada, que es como ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a por 2017! ¡A por ello! ¡Vamos! Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme abajo en los comentarios cualquier idea para nuevos vídeos o cosas que queráis ver aquí en el canal y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!